Oua 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Warframe Y bueno dejenme tantito poner mi contraseña y ahorita comenzamos no? Según yo ya lo estaba escribiendo y no, que pienso, que menso Y bueno, ehh porque es la ocasión no se si ya han dado cuenta de mi Warframe Que es lo que tengo de nuevo Este, parece ser que hay un movimiento ahorita en el planeta y todo esto Osea en todos lados en todo el mundo hay un movimiento, wow, se ve increible no? Hay un movimiento para algo del cancer, algo asi parecido y no estoy muy seguro como va el show este Pero miren que me han regalado un mostacho muy bonito Y les voy a mostrar En la parte de aca me han regalado dos mostachos a Broccoli Gaming Creo que se compro hasta una calabaza de cabeza Este, no recuerdo donde es Pero a ver, es una apariencia, regalias Soy yo posterior A la mierda y esto? Que es esto? Que es esto? Polinesios Ustedes saben que cambia algo? Se supone que, ah, ok, vamos a averiguar Es que miren, fíjense que este tipo de cosas yo ni, ni tenía ni idea, eh De que existían, pero bueno Sello frontal y es mi izquierda a la derecha Oh, ya se que es esto Sello frontal, no Bueno Ahora vamos Espérate, espérate, espérate Creo que no le di accesorios primario Operator Esto creo que es el color de De mi mono No, este es el color de mi mono Ah, la goma, y esto que es? El comerciante Miren, este es el que compro Broccoli Gaming Cuesta uno De De créditos Así que pues yo creo que nos los vamos a comprar Si No veo las duras nada más No, no hay pedo, miren que bonito, que chulo Jajaja Digo, por así decirlo Vean, lo que tengo son Son el tipo de mostacho Creo que este es el mejor mostacho que hay Pero bueno Vamos a dejarle La cabeza De este wey Miren que hay un montón de cosas, wey Pero lo que es es un montón de cosas, eh Y esto Ok Ok El día de ayer estoy jugando con Broccoli Gaming Para levelear un poco más La verdad es que es bien difícil el Warframe Bien, bien difícil Animaciones Órale, wey Órale, esta bien chido, no? Este skin No, si esta bien chingoncísimo Y este skin esta bien extraño, wey Parece que esta hecho de plastilina Casco Excalibur Órale, puedes escoger casco Bueno y no se ve porque obviamente tengo esto puesto, no? Pero bueno, eso era lo que les iba a enseñar para empezar Ya que somos calabacines extraños Calabacines ninjas Este, mata todo del espacio Pues bueno Este también ya lo que hice fue hacer las alas o donata Bueno, todavía no las tengo por completo Ya me falta muy poco, no? Ok Ok, este Quería ver si podemos hacer una misión Sinceramente no creo que la podamos hacer solos Que sería la del vacío Porque esta es Orokin Pero si, si la logremos hacer Nos dan el módulo de control que necesitamos Captura, supervivencia, defensa Vamos a ver que más hay, no? Igual la cago, hay algo por ahí más pro? Esto no Aquí en Marte que hay? Defensa móvil, espionaje, exterminio Oh oh Aquí no hay nada Ay wey, aquí hay un chingo de eventos Qué pedo Qué es esto? Invasión defensa Infestación Me dan fiel dron Fiel dron, fiel dron Diez mil baros, wey Proso exterminio Doce diecisiete Vamos a intentar chingarnos esta Brota infestación Infestación contra corpus Ajá El pago Sí, pero creo que son tres veces que hay que jugar Para que te lo den Ahí decía cero de algo, vieron? Miren Aquí Ahí abajo, mira Requisito Para el pago Spur, cero del tres Pago de batalla Tratará cuando el conflicto de Spur se resuelva Y no seas mamón Y es que Mientras me dan galios Restos Mórficos Y eso no me conviene Bueno, sí me conviene Pero ahorita no, wey Qué dañonga La defensa móvil Cómo me choca, wey Yo creo que sí Vamos a chingárnoslas A ver, espérame, espérame Aquí hay algo raro Qué es esto Es que es excavación Y de estas weyes Están bien cañón Rael, diecisiete tributos Seis mil créditos Tasa de hallazgo De recursos Muertes cuerpo a cuerpo Uy, te dan un chingo de experiencia, wey Sector oscuro excavación Grinear Pero es que es cinco quince Donde no la arme Y bueno, les repito Ya tengo una vida menos, por cierto Estuvimos jugando y me mataron Y pues ni cómo hacerle, no? Ese es exterminio Exterminio Grinear No sé qué hacer, anda La neta es que sí están muy peladas todas Hay unas que pues ya ni son de mi nivel ni nada Vamos a hacer esta Vamos a ver cómo nos va, no? Espérate, 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 espérate Espérame, qué armas traigo, escopeta A ver, ok, vamos Vamos a ver si podemos armarla La verdad es que no creo Pero vamos a echarle ganas Igual y si podemos hacer algo chulo, no? Bueno, anda, más que nada estoy hablando bajito Porque aquí en la casa pues Ya están durmiendo, ok? Entonces pues no hay que molestar a la familia Hay que respetar Entonces por eso mismo hablo muy bajito, ok? También me estoy comiendo una manzana bien rica Mmmmm La neta está bien jugosa Está bien jugosa y bien dulce Changos, wey Aquí me van a retroviolar bien chido, eh? 124 enemigos Jódete wey Son un remadral He tenido curiosidad de las cosas por aquí Mhmm A chinga ¿Y saben cuál es el pedo? Que aquí aparecen las pinches mantarrayas esas de la ñonga, wey Que nunca desaparecen, wey A chinga Oli Yo dije a chinga y ese punto, qué pedo De los que nos van a ayudar Hasta allá hay una nave, ya vieron? No creo que se pueda llegar hasta allá, o si? No, no se puede Bueno En fin, ya tenemos un cuate aquí Digo, hay un chingo de cajas por ahí tiradas y demás Por ahí las vamos a dejar Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Porque saben qué? Esto es un chingo Por allá veo más puntos azules Supone que aquí ya está el desmadre A huevo, vénganse putos A huevo, vénganse Déjense calletarnos todos ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Quién más quiere? Muchos pedazos de mierda Qué olas, wey Yo estoy bien OP con estas madres Vieron cómo los... Ah, wey, eso es lo chido, miren De tener cuates Ay, wey, no te puedes ir por allá Eso es lo chido de tener cuates Miren ya, llevamos 28 enemigos Está muy bien ¿No creen? No, madre mía Está bien loco este pedo, wey Acá qué pedo Va a haber culeros No, 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 no Ya sé, ya sé Ahí salen las pinches mantarrayas esas No manches, ya casi la cago, wey Y no termina de salir nunca No, ahí no me meto para nada, wey Unos cuantos créditos Ya llevamos 30, o sea ni yo ni me muevo, wey Los han de estar matando por allá ¿No? Como tal Ok Órale, pinches mierderos Ah, te gané Ah, su mierda, mar... Pues órale, paz Cabum ¿Vieron eso? Uy, no mames ¿Qué pedo con ese wey de esta, ya vieron? Quítate Este wey ¿Qué pedo con esa cosa tan extraña? ¡Hola! ¡Ah, traigo cositas! ¿Qué pedo? ¡Súpidos bichos! Déjame, déjame, déjame Maldita cucaracha ¿Qué pedo con esas cucarachas? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me saca de onda aquí Que aquí debe de haber este... ¿Cómo se llama? Aquí debe de haber este... El artefacto este que esconden, ¿cómo se llama? Curia Aquí debe de haber un curia y no sé dónde Ese es el problema... Oh, que lachitos Aquí debe de haber un curia Aquí debe de haber un curia Aquí hay... Oh, ok, ya te vi, wey No mames, están... Están hechos super... Miren, está bugueado el wey Está bum Me faltó uno, miren BOOM No mames, 224 Qué buen pedo, wey Ok, si es para allá Pero aguantan Vamos a ver si topamos el curia Llega a ver unos videos de un ruso Donde... Según él encuentra todas las curias Sabe dónde están y todo Y te... Y te los muestra, ¿no? Pero no es cierto ¿Saben qué? Que cambia mucho el warframe del... De Rusia Con el de aquí de América Pero lo que se dice mucho, eh O sea... Órale, wey Se ve misterioso ese pedo, ¿no? O sea, muchísimo Cambia... Una exageración Realmente ¡Holi! No, que no hay nadie Vámonos a la goma Porque no me da buena spin ahí Este... Y bueno... La verdad es que sí estoy buscando los curias Y... De hecho, nada más dos Eh... De todos los que sacó ese wey El ruso Dos, nada más topé Los demás pues yo los estoy encontrando por mí mismo Ahí sale el pinche... Mantarrayas Así que no, gracias Y todos los demás yo los estoy encontrando, ¿no? La neta ¡Ay, wey! Aguanta, aguanta Mira ¡Salud! ¡Ah, chingas! Sin esta salud Ahí viene un wey ¡Órale! Ahora disparan ¿Ya vieron qué es? Es como una de las torretas ¡Órale, wey! Un saltito, ¿no? ¿O qué? ¿Qué me haces? Me baja el escudo, nada más Cálmate, es como un piernón de esos locos Un piernón loco, ¿no? Bueno, vámonos ya porque estamos bien atrasados Chinga, pensé que era un mod Ok, aquí se están peleando Vamos a darles ¡Matarili! ¡Madre por puto! ¿Qué pedo? No se movía, estaba como idiota ¿Qué decía? ¿Experimentos qué? ¡Oh, aquí hay cosas! ¡Eh! ¿Qué me dio? ¡Morphicosa! ¡Huevo! ¡Oh, miren! Un wey de estos ¡Pobrecito! Va a morir Lo van a convertir, yo creo No creo que... No creo que dure mucho ¡Oh, wey! Aquí hay un chingo de cosas Muchas, muchas cosas A ver, el Kuria Se supone que el Kuria está dentro de un túnel Ok En el video del ruso, claro No sé si... Si lo voy a llegar a topar Miren que este no lo he buscado Porque estos niveles son super hardcore Y no lo he intentado buscar, eh Miren esta madre como brilla A ver... No me deja, wey No me deja No No pasa nada No pasa nada No pasa nada Este... ¡Ay ya, wey! No memes Hijo de puta, wey No memes En el mes voy a cargar ¡Auu! Hijo de la mierda ¡A volar! ¡A volar! ¡Usted cállese! ¡Órale! ¡Qué pedo, wey! ¿Vieron? ¡Qué loco! ¡Qué loco está su pedo, eh! ¡La neta! ¡Dale, por pendejo! ¿Está atacando, wey? ¡Ah, sí! ¡Uy, wey! ¡Ah, sí! ¡Son de los que dejan venenito, wey! ¡Bueno! Voy a intentar meter con el escopeta porque es como que la misión... ¡Qué pedo, wey! ¿Vieron? ¡Ah, mami! ¡Oh, mami! ¡Siempre! ¡Espérense, reatas! ¡No, mami! ¡No seas mamón! ¡Ya sé que me están dando las mini mierdas esas, wey! ¡Malditas estupideces! ¡A volar! ¡Ah, esas chingaderas! ¡Qué pedo, wey! ¡Uy, es que está lleno de veneno ahí! ¡Ay, wey! ¡No seas mamón! ¡Ya casi completa esa misión, banda! ¡Ya casi completa esa misión! ¡Uf! ¡Se reponen bien hardcore, wey! ¡Pero bien hardcore! ¡Ajá! ¿De aquí qué pedo? ¿Ah? ¿Qué pedo? Ok, Luz, ¿qué pedo acá? Es para subir donde estaba... ¡Estoy casi seguro que por aquí debe de estar la curia, wey! ¡Pero neta! ¡No sé dónde se encuentre, wey! ¡Ay, no seas mamón! Un poco... ¡Ja! Lo bueno es que no te bajas así como que el escudo o la vida de un pinche chingadasote de esos, ¿verdad? Pero... ¡Pero bueno! ¡No sé dónde esté la curia, banda valedor! ¡Oh, restos vientos! ¡Aca no hay cosas! ¡No! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy, me espantó! ¿Qué tranza de onda? A ver, quítense, ya llegó su papi ¡Ahí está! ¿Ven? Un cortito ¡Uy, wey! ¡Si me tocó la explosión! ¡Cabum! ¡Órale, Iren! Y vuelan esas cositas, o sea que vuelven a revivir, wey ¡Oh! Por aquí está el curia Creo que por aquí está el curia, ya ¿A quién le están dando? ¡Ah! ¡Que la chingamos! ¿Dónde están pinches gays? ¡Puta madre! ¡Se fue! ¡Ya te vi! Mataron a mi compa ¿Lo transforman? ¡No! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Pinche puto! ¡Hasta ya hay un wey! ¡Con escudo! ¡No sé qué madre! Está como bien pendejo, ¿no? Ok Ahí viene chingas Ok Carga, carga, carga Ahí vienen todos ¿Qué le está haciendo, wey? ¡Oh! ¿Qué son? ¡Ah! ¡Hinchas chingaderas de mierda! ¿Vieron? Esos son los que avientan esas mierdas Me aventó como sus mocos ese, wey Ya casi terminamos Creo que por aquí es donde está el curia, wey A ver Si no me caigo por estar haciendo estas pendejadas Opa, ¿qué? Pero ya no me deja, ya Vamos a ver si nos salen las mantarrayas No creo, porque es este... Ok Con cuidado No creo que nos salgan los mantarrayas, la neta Porque este es otro tipo de misión ¡Holi! ¡Holi! ¡Ja, ja! ¡Qué chido que te ayudan estos weyes, eh! Por ejemplo, los grineers no te ayudan Pero pa' ni madres, wey O tal vez más adelante sí, ¿no? Pero, pues al menos aquí no Hay una gran infestación de tu pinche cola Carnal A ver Aquí es donde salen las mantarrayas No, no salieron ¡A la mierda! Aguas, carnal, aguas Ok ¡Hijos de putas! ¡Son los que dejan esas mierdas, wey! ¡Ah! ¡Ah, y está el veneno! ¡Aguas, wey! Están a morir ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven la vida que tiene ese wey, eh! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Te congelaste, carnal? ¡No! ¡Está chida forma, eh! Digo, igual y más adelante te la dan o algo Por el estilo, ¿va? ¡Y acabamos, banda! ¿Cómo ven? ¿Vieron? ¿Vieron qué pedo ahí estaba bogeada esa caja? ¡Ah! A ver si por aquí está el Curia, Curia Yo quiero un Curia Yo, yo quiero un Curia Oigan, hay un chingo de cosas aquí Oh... ¿No hay cajas alrededor? No Bueno, pues por lo menos sobrevivió un wey, ¿no? Y ahorita lo mata un wey Sale de la nada y adiós ¿Qué pedo con esto? Está bien revuelto este pedo Pero bien revuelto, eh Yo quiero un Curia Yo vi que brilló No, pues quién sabe Yo quiero un Curia No, pues quién sabe, eh La neta quién sabe dónde está el Curia Pero se me hace que están en las misiones de supervivencia No creo que está aquí, wey Pues, miren, ahí ya está la plataforma para irnos Vamos a investigar bien Miren, ahí arriba hay cosas Ok Ok Ajá Ajá Está en diagonal la barrerita La barrerita La barrerita No, pues no Está bien raro este pedo Uy, wey, espérate, espérate, espérate No te voy a saltar Este, no sé dónde está el Curia, banda Ah Se supone que hay un panel de control Y al lado hay una como torre Pero creo que aquí no es Ay, wey Ahí viene ese wey Qué tranza, carnal Jijiji Boom Ah No, pues ya Vámonos, banda Esto ya se acabó A ver, ¿me puedo caer? Eh Jeje Chale Órale, wey, está bien loco su pedo Bueno, pues ya, banda Vámonos Pues no nos fue tan mal Bungalio Ahorita vemos los mods Qué pedo, ¿no? Que si sacamos mods extraños Sacamos unos mods Muy, muy raros, la verdad Nunca los había sacado, a ver Expelar infestados 5 de año los infestados Órale, está bueno 10 de velocidad De vuelo No está tan mal Y bueno, ya por último Para terminar este Game of Life Vamos a A ver aquí algo Sería en mejorar Creo que ya no se puede Vitalidad, erección, reflejo Tengo reflejo Redirección y vitalidad Pues bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Warframe Vale, bye 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 bye